Bueno, Margarita, pues, ante todo, conocer tu opinión acerca de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, en que finalmente, pues, el plan B fue el que se aprobó por una, pues, yo creo que se puede considerar pequeña mayoría, pero finalmente, pues, se aprobó. Platícanos qué sigue, qué va a pasar. Bueno, primero, desde luego, yo creo que es importante porque es fruto de una manifestación ciudadana y de un empeño ciudadano que no podemos dejar a un lado, que es que la reforma constitucional no fue aprobada y la que se corría un peligro muy grande el que fuera aprobada. Y que estuvo a punto de serlo, sí, de no ser por una, creo yo, por una marcha ciudadana del 13 de noviembre que dejó muy claro a los partidos políticos el mensaje ciudadano, la fuerza de los ciudadanos y que los que estábamos en contra de esa reforma constitucional, pues, nos sentimos también bien acompañados y también al mismo tiempo, pues, bien vigilados, exigidos, ¿no? Y que cualquier duda que hubo en cualquier otro partido, pues, esta fue clarísima de que había que seguirle los pasos a lo que habían pedido los ciudadanos. La reforma electoral tenía que ver con una, con instituciones democráticas que nos habían costado mucho trabajo lograr como país. La verdadera transformación, la cuarta en realidad es la democracia que llegó a establecerse en el 2000, aunque la transición democrática es la del verdadero significado, que son lo que tiene que ver, pues, digamos, más o menos 30 años de 86 en adelante o de 88, como le quieran llamar. Y que tuvo que ver con instituciones como el INE, con tribunal electoral, con credencial, con fotografía, con padrón electoral, que no es hecho por el gobierno ni por un partido político. Tiene que ver con calificación de las elecciones desde los tribunales y no en la Cámara de Diputados vía colegio electoral. Tiene que ver con debates en medios de comunicación, tiene que ver con libertades. Y todo eso se iba a quitar de acuerdo a la reforma constitucional de Andrés Manuel, porque es propio de los dictadores populistas que la escalera por la que subieron la tiren para quedarse arriba. Él o sus cuates o los dos, tres que iban con él, no sé, pero es precisamente para sostener el poder. Entonces, primero, no ninguniemos, ni consideremos, ni dejemos a un lado el gran logro que fue la reforma constitucional frenada por los diputados de la oposición. Toda unida la oposición lo logró sin titubear y eso, pues, bueno, por supuesto, les molestó e inmediatamente pusieron una reforma de ley que para eso solo requieren una mayoría, que además, como tú dices, ni siquiera fue fuerte, realmente es una mayoría con donde toda la oposición votó en contra. Y es una iniciativa, es que sí es una vergüenza, desde luego, no ninguniemos ni despreciemos el gran esfuerzo que hicimos en términos de reforma constitucional, pero luego lo que hizo este gobierno con la iniciativa de ley en materia electoral, se ha hecho cuatro leyes, cinco leyes, entre ellos una nueva ley general de impugnaciones, que les llegó ayer en la mañana y que en la tarde la cambiaron y en la noche, a las diez de la noche, la presentaron sin saber qué era de verdad. Bueno, aquí traigo un libro porque está dando clase. Pero digamos, se entregaron las cuatrocientas páginas, así no sabían ni de qué se trataba. Y así, a ciegas, iniciaron una discusión que, por supuesto, la votamos en contra, la anunciamos como tal, y la oposición se salió. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando no saben ni siquiera qué es lo que están proponiendo, eso se llena de insultos y de absurdos. Pero, obviamente, una cosa es que no entrabas a la discusión de una iniciativa que nadie había leído, que nadie había leído porque, básicamente, en todas las diez de la noche, ni siquiera la que en la mañana les llevó a Dan, sino que, como no sé qué quería negociar el PT y el Verde, pues, entonces, vieron algunas redacciones, quitaron algunas otras cosas que ya se habían aceptado y, de repente, apareció esa iniciativa a las diez de la noche. Entonces, por supuesto que no tenía ni manera de discutirla. De vez en cuando, algunos pasaron para hacer una reserva porque todavía en el trayecto la fueron modificando. Y la verdad es que ese sí fue, pues, esa parte que la sientes muy triste de aplastamiento del Estado mexicano en medio de una enorme ignorancia y de una enorme indignidad. O sea, un diputado federal, un congresista, no tiene por qué dejarse tratar así por el poder ejecutivo. Y así lo hicieron los de Morena. Entonces, hay unas reformas a la ley de procedimientos electorales de los partidos políticos, a la ley de impugnaciones, a la ley de comunicación social, a la ley de responsabilidades de servidores públicos, a una nueva ley de impugnaciones, y que además, pues, ahí, por ejemplo, le quitan la posibilidad de sanción alguna al tribunal o al INE. Por ejemplo, cuando dijeron que al final fue de otra manera, pero cuando querían que un acosador o que alguien que no tenía las 3 de 3 de violencia, es decir, que no violentaba, no había tenido ninguna acosación de violencia, pues no pudiera ser candidato. Esa posibilidad de sanción ya lograda previamente en otras legislaturas, pues la quitaron. Entonces, ahorita además van a revisar qué aprobaron. Ni siquiera el PRD, ni siquiera, como les dijo el PRD, sabían ellos que estaban reformando, incluyendo también las reservas. Ahora, vuelvo otra vez. Esa plan B es una iniciativa de plan B de berrinche y de burgos, porque era lo único que tenían por la mayoría. Que además, mal hecha, lo que han hecho es una licuadora, en una licuadora metieron varias cosas y sí va a tener una complicación, sí, en términos de aplicación de la ley. Pero además, por supuesto que lo que tenga que irse a la corte, se irá a la corte. Y otra vez insisto, no dejemos a un lado el triunfo que se tiene, que hizo una reacción de coraje por parte del Ejecutivo de volver a rechazar una reforma constitucional, porque no quieren platicar, porque no dialogan en nada, porque ni siquiera le explican y normalmente ni le entienden. Entonces, pues eso nos pasó. La verdad es que no fue sencillo, ni hacía mucho. A mí no me tocó ni el PRI que no los hiciera, pero alguna vez lo llegó a hacer. Es muy posible en los setentas, ¿no? De un partido hegemónico. Entonces, ellos han tomado ese papel y lo que es penosísimo es que lo hayan tomado los propios diputados y diputadas de Morena y sus dos aliados. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que inclusive una diputada de Morena, Graciela Sánchez, votó en contra. Sí, esa es como una frase muy emblemática, ¿no? Que aunque se cayera el cielo, pues bueno, había de entender que estaba mal. Y bueno, como bien dices tú, finalmente la ciudadanía obligó a los legisladores a tomar conciencia de cuál es su papel. Y aquí se notó, ¿no? Ya para que inclusive a alguien de Morena se les hubiera salido del corral, pues es de considerarse. Y mira, valiente, ¿no? Yo creo que valiente porque finalmente es un arte político que no lo es, que es desde el poder, que es totalmente autoritario, que es absolutamente vertical. Entonces, me parece también que es un acto valiente de parte de ella decir, por supuesto que no. Y yo creo que ya cuando lo vio, cómo lo iban haciendo, y también el mensaje ciudadano, pues fue fundamental y ella hizo caso. ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando voy a una marcha, pues a veces me pregunto si debo o no ir, si yo soy diputada. Y es que el gobierno, es distinto a la oposición, pero el gobierno no debe marchar, debe escuchar. Y el caso de la oposición debe acompañar esa ciudadanía que marcha. Y no siempre, a veces tiene nada más que escuchar también. Pero en el caso de unas instituciones políticos electorales que se refiere a derechos políticos electorales, que están en riesgo y en el fondo está en riesgo a la democracia, pues claro que había que unirse. bajo una frase, el INE no se toca, pero la verdad es que están militando al Congreso, hacían a más pluris, la verdad es que están debilitando las instituciones, no solo el INE, sino también el propio tribunal, también los municipios, también la manera de elegir. Entonces era un sentido de democracia que simbólicamente se traducía en una frase, pero era de fondo y ese frenarlo en la Constitución no lo demeritemos. Ahora, todo lo que hicieron por ley, que además pues sí estaba mal hecha, no tenían, digamos, si te dan unas horas antes y no la puedes leer hasta por ética, por elemental sentido moral y del deber respecto de la verdad, que no la puedes votar algo que ni siquiera conoces. Y se notaba, por eso ni discutía nada, ni siquiera podían subir a explicar de qué se trataba. Entonces, obviamente el discurso de la presentación fue hecho desde gobernación, además malo, pero fue de hecho desde gobernación. Yo sí creo que esta diputada de Morena tiene un acto de valentía y que en ese sentido es admirable, porque no es ser difícil presentarse así, enfrentar a un autoritario acompañado de unas personas que harán todo por deshacerte. Y lo vi, lo vi en Twitter pidiendo la renuncia y la expulsión. Increíble, increíble la reacción tan virulenta por haber desobedecido al amor. En este sentido, bueno, tú mencionaste algunas cuestiones que pues no se habían dado tan burdas, a lo mejor en otros tiempos se dieron, pero no burdas. Por ejemplo, el que el propio secretario de Gobernación ya en la misma Cámara de Diputados les fue a dar línea y a dar las órdenes de cómo tenían que actuar. Digo, bastante burdo el asunto, pero pues aquí ya se trastocaron muchas cuestiones. La división de poderes se trastocó, inclusive, como bien dices tú, una cuestión ética de su actuar como funcionarios, como representantes de la ciudadanía. Por un lado se dio esto y pues yo siento que el propio López Obrador no quedó muy contento porque pues su respuesta de hoy fue, digo, a pesar de que siempre tiene su máscara, su careta de triunfalista, pues como que fue un poco débil yo siento su triunfalismo, ¿no? Bueno, porque la reforma se le rechazó y es un presidente de la república que ha tenido pues sus tres reformas rechazadas, una por la corte, otra, o sea, las de fondo, y dos en la Cámara de Diputados, la energética y esta. También tiene que ver con su incapacidad absoluta al diálogo. Increíble, increíble. Sí, exacto. Y hacia allá iba yo, efectivamente. Ya no es el, inclusive, ¿no? Las encuestas, pues señalan la misma, bueno, o sea, la declaración de la misma Kenia que dice que no es cierto que sea el presidente más popular, que es pues el, pues quizá el menos popular, como él no quisiera que fuera, pero pues esto, el hecho de que se le haya frenado la reforma constitucional, a pesar de que el plan B ahí va caminando, este, debilita a López Obrador. Bueno, sí, claro, porque también lo pone como una persona que no es capaz de, de generar una, un diálogo. Entonces sí lo debilita y lo pone virulento. Y lo que pasó ayer, pues la gente se ofende de que se trate así. Y en el fondo también Morena no estaba tan claro ni tan a gusto. Entonces eso va hacia adentro también desquebrajando. Yo espero que la gente que vale la pena entienda que no puede volver a darles el Congreso a quienes están muy lejos de ser demócratas porque actúan así. Y eso fue lo que pasó. México, pues le regalamos al país en el 18. Y en el 21 sí recuperamos. Y eso es importante porque en el 21 la oposición unida tuvo dos millones más de votos que Morena y sus aliados. Entonces es importante que veamos que sí se puede, que se puede frenar y que se puede ser contrapeso y que hay que exigir que haya dignidad en el Congreso. ¿Qué sigue ahora? ¿Va al Senado el plan B? ¿Se frenará ahí o tendrá que llegarse ya a otra instancia para intentar frenar los cambios? A ver, seguro llega al Senado. O sea, va al Senado. Entonces va en estos días y el Senado tendrá que dar la batalla claramente. A ver si ahora sí ya la leen. Pero además te lo digo, imposible de leerla. A nosotros ni la vimos. La vimos como se le entregan a Santiago Crill en frente, pero el tomo. Entonces también yo creo que es importante revisarla porque de lo que teníamos íbamos reclamándolo. Y ellos incluso sus reservas se hacen al final porque no la habían leído y entonces encuentran dos, tres cosas, ¿no? De errores que tuvieron que subsanar ahí. Entonces sigue al Senado. El Senado podría regresar, por ejemplo, pero regresaría, solo regresaría aquello que quisiera cambiar. Y el Senado podría votarla en contra. Sí, si la gente de Monreal, digamos, se mueve. O sea, se mueve o decide actuar en consecuencia y con honestidad pública y con dignidad pública, que creo que es lo que toca. Y después, si llegase a pasar, pues habría que impugnarla en la Corte. Que tengo ahí sí muchas esperanzas a la Corte, no, pues no. Pero por lo menos la reforma constitucional no estuvo. Entonces hay una parte que sí se salva y que es importante que la tengamos en cuenta. Muy bien. Bueno, Margarita, pues no sé, si quieras además añadir algo más. Sí, que no dejemos a un lado todo esto que pasó, que de verdad nos apuntale, no para que no nos levantemos, sino que más bien para que nos apuntale y para que hagamos pues una palanca para todas las tomas de decisiones, unas que serán con errores o sin ellos, pero que serán tomadas en el 23 con miras al 24. Y que ahí está la importancia de la participación ciudadana. Y muy claro, a este nuestro país solo lo van a rescatar y salvar los valientes y las valientes. Y ahí estaremos, muchos de tu auditorio, tú seguramente, y muchos mexicanos, mexicanas, que amamos profundamente a nuestro país y que no lo queremos ver entre todos eso, sino siendo el gran país que merece ser y para lo que nació. Imprescindible la participación ciudadana. Así es. Y la verdad, por la inspiración misma del canal en que me encuentro y que sé muy bien que conocemos el concepto de bien común, pues tres principios muy claros. La subsidiariedad, que tiene que también verse en la parte electoral y los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte, si no, no va a llegar y no se va a sostener la democracia. Solidariedad, para que nos entendamos más unos a otros y no porque unos tengan un privilegio, creamos que con eso ya se salvaron las cosas, sino que se trata de crecer todos juntos. Y desde luego participación, ese es un tercer principio que es bien importante considerarlo en bien común. Si no participamos, no vamos a alcanzar los bienes que necesitamos como pueblo. De acuerdo, Margarita, pues te agradezco mucho que hayas abierto este espacio, que nos expliques, que nos tranquilices también, porque a veces no logramos digerir muy bien lo que pasa, sino que pues desde quien lo está trabajando, quien está en la batalla, en el campo donde se da esta. Pues te agradezco mucho, Margarita, y pues estamos a tus órdenes. Encontrada, muchísimas gracias. Si me permitieran, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Margarita, y algo que nos preocupa mucho es el tema de que el padrón pueda pasar a CEGOV, así como el conteo de votos. ¿Tú nos podrías aclarar este punto? Mira, tendríamos que revisar bien las múltiples reformas que de repente metieron. De ser así, violaría la Constitución. Entonces, ¿por qué es justamente lo que querían que te arvía la reforma constitucional? Eso no lo lograron. Hay que revisar si en la ley hacen una trampa. Entonces, algunos decían es que cuando tú dejas que los migrantes voten con matrícula o con pasaporte, pues no vayan a hacer eso algo generalizado y entonces no haya INE. Entonces, le quitaste una parte del padrón que debería de tener el INE. Es cierto que eso puede suceder, habría que impugnarlo. Entonces, en general, se conserva del lado del INE, pero habría que revisar que no haya esas posibilidades. Yo creo que ahí, en la parte de migración, pues tendrán que hacer una credencial de lector desde allá y no utilizar la matrícula del pasaporte porque si no, sobrará personas que las pongan desde allá. Claro, pues muchísimas gracias.